Hola, ¿qué tal amigos de Mix Up? Nosotros somos los Concord. Le damos un gran saludo a toda la gente de Mix Up y gracias por apoyarnos, por apoyar nuestro disco y por esta relación que ya tenemos de tantos años. Muchas gracias, saludos a toda la banda de Mix Up.